...de acontecimientos que nos llevan de tema en tema en el país y en la región. Yo quería volver en la sanidad de hoy en la evocación de Hugo Chávez. Y quería volver en la evocación de Hugo Chávez para señalar un punto que me parece muy interesante y aparte que lo define a Chávez en lo que significó en la historia latinoamericana. Que es que antes de que nazcan todo el resto de los proyectos en Latinoamérica en un país con el nivel de primarización que tenía Venezuela en un país con un sistema político como el que tenía Venezuela y en plena época todavía de hegemonía neoliberal antes de la iniciación de la década del 2000 En Venezuela se inicia a partir de Chávez un proyecto claramente opuesto al proyecto neoliberal un proyecto que rescata las esencias de la participación popular y un proyecto que rescata las esencias de las definiciones de las políticas desde el lugar de la intervención pública y un proyecto que rescata la autonomía nacional la construcción latinoamericana y la oposición a las ideas panamericanistas que venían desde la presencia hegemónica norteamericana en el continente. Tras la muerte de Chávez y con la... Esta particularidad, este ejemplo, este lugar de inicio de un proyecto que le correspondió a Venezuela implicó también la pérdida del rol que había tenido por muchos años Venezuela que en la región en general aparecía como un lugar aliado de las políticas norteamericanas más aliado de las políticas norteamericanas Esto tiene que ver con lo de Chávez tiene que ver con Chávez tiene que ver mucho con Chávez y una cantidad de iniciativas en términos de la integración regional la creación del UNASUR lo que significó la creación del ALBA por determinados países latinoamericanos el nacimiento del Sucre como un ámbito de intercambio que intentaba limitar las funciones del LORAD esto es toda una cantidad de iniciativas que partieron de aquel lugar y que a partir de la década del 2000 se inician proyectos de distinto carácter pero todos en Latinoamérica que confluyen a construir un proyecto latinoamericano propio y esto hay que reconocerle a Chávez que ha sido el primer precursor porque él empezó en la década del 90 con este tipo de políticas hemos leído estos días y hace un tiempo en periódicos argentinos y también como lógica de reflexión en relación a las elecciones venezolanas esta cuestión de lo que Capriles toma o de lo que Capriles pretendió tomar hacia su capitalización a la capitalización de la oposición de lo que Chávez hizo en términos de que él no iba por un programa de retroceso en la formulación de todo lo que se había hecho en Venezuela en términos de las misiones o de las mejoras de las condiciones sociales o de los procesos de ciudadanización que había habido desde el punto de vista económico por supuesto una proclamación ahora había una cuestión de fondo en el discurso de Capriles donde sí aparecía francamente lo que él planteaba como lo que había que terminar y en esas cuestiones aparecía la raíz de la desarticulación del proyecto latinoamericanista en Venezuela esto era en principio y dicho con todas las palabras expulsar a los cubanos que había en Venezuela en determinadas tareas segundo liquidar la política que Venezuela tenía del petro caribe en el caribe que tenía que ver fundamentalmente con políticas de intercambio de Venezuela con estados más pequeños del caribe que implicaban el apoyo de determinados intercambios con petróleo y que habían construido un verdadero cambio de escenario en Centroamérica porque estos países empezaron a tener relaciones con Venezuela el caso más típico y el primer momento de ofensiva para hacer retroceder este tipo de políticas fue el golpe de estado en Honduras con la salida de Zelaya el golpe institucional implicó también la salida de Honduras del ALBA y de las colaboraciones petroleras con Venezuela que tan fácil no lo es porque el actual presidente de Honduras vuelve a estar ahora en la asunción de Maduro aún en presencia del presidente Zelaya porque esas condiciones evidentemente desde el punto de vista económico tiene una complejidad desde el punto de vista de la propia evolución de Honduras esto es un tema esencial lo que sí el programa de Caprile tenía y lo que sí tenía como planteo era romper con las políticas de integración de solidarias latinoamericanas y con el tipo de construcción latinoamericanista que Chávez había planteado como parte de su política 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 los que plantean hoy en en la Argentina los que se plantean eh operar para desgastar para envergar el proyecto en la Argentina en curso muchos de ellos y desde los diarios también desde los más conservadores se formulan se hipotetizan estrategias de este de este de este carácter eh y lo que también aparece fundamentalmente como eje para en lo cual si aparece la idea de que con eso es lo que hay que terminar es fundamentalmente con las este la fuerte política decisoria que tiene el 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 la conducción del proyecto nacional el poder ejecutivo la política la fuerte capacidad decisoria y la fuerte eh decisión que se tiene en que la política determine el curso general de los acontecimientos en la Argentina en temas de representatividad en temas que tienen que ver con la reforma de justicia en temas que tienen que ver con la economía y en temas que tienen que ver con lo social contra eso se pretende este se pretende confrontar y todas estas cuestiones están absolutamente articuladas entre ellas la política de derechos humanos entre ellas que ha sido existencial y fundadora de un proyecto y eje de un proyecto que hoy se está desplegando en la Argentina ahora el punto es que cuando uno ve y quiero asociar algunas cuestiones eh 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 la la acá se han referido los compañeros que han participado valientemente en este oponerse a la actitud represiva de Macri en en el Borda cuando ve ese tipo de acción represiva ese tipo de acción represiva hecha eh intencionalmente que tiene desde el punto de vista de su esencia del pensamiento en donde es concebida eh el desafío también a una lógica del pensamiento de cómo se deben desarrollar los acontecimientos sociales y el manejo de la política y la lógica que tiene que ver con el despliegue del conflicto en la Argentina ese es un hecho que rompe con una determinada lógica que pretende romper con una determinada lógica y que pretende instalar otra cultura del tratamiento del 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 conflicto en la Argentina y por otra parte este que pretende darle de vuelta de traerlo a las maneras bestiales de su resolución por medio de la represión del más fuerte este del más fuerte donde la propiedad es eso y no un criterio de justicia Guillermo si ¿le puedo agregar una nota de algo que pensé que se ha cerrado que acaba de manifestar el operador principal del gobierno brasileño de Lula que acaba de manifestar el operador principal internacional del gobierno brasileño que es Marco Rillo García que para que Paraguay reingrese al Mercosur tiene que votar su parlamento el acuerdo con el ingreso venezolano que si no no se va a asesinar bravo bravo me parece me parece me parece me parece me parece que Aurelio comenta que el operador el operador comenta que el interés Juan Marco Aurelio García que es el asesor uno de los asesores principales de Lula ha manifestado que para que Paraguay pueda reingresar al Mercosur tiene que perdonar su parlamento primero el ingreso de Venezuela lo que es un hecho muy importante porque esto también marca el grado de disputa que hay en Latinoamérica respecto de cuáles son los proyectos de integración y de unidad que se están discutiendo hoy y donde yo quería marcar tanto en ese discurso de Capriles como en el golpe en Honduras y ahora también como en el golpe de Paraguay lo que predomina es tratar de romper ese criterio de hegemonía latinoamericana para restaurar una lógica de unidad continental que es la lógica del ALCA que es la lógica del panamericanismo y que de alguna manera el nuevo Kering se llama creo que habló estos días de vuelta con la frase patio trasero que de alguna manera implica ver qué grado de articulación hay entre los proyectos que se envuelven en los países latinoamericanos por parte de las derechas en términos emigradores destituyentes golpistas institucionales y una lógica continental más activa de los Estados Unidos del imperio en términos de rearticular su política latinoamérica que a fines de la década del 90 y principios de la década del 2000 sufrió un duro sampier y tal vez esta década haya sido el momento en donde la autonomía latinoamericana con los gobiernos de Chávez con el gobierno ahora de Maduro con el gobierno de Kirchner en la Argentina con el gobierno de Mujica en Uruguay ha tenido un duro revés porque la unidad continental está fuerte detrás de un determinado proyecto político en Argentina en Argentina y quiero tratar un aspecto en relación al problema de las presiones devaluatorias que hoy hay en la economía argentina en la Argentina si hay algo que ha caracterizado el despliegue del proyecto político en la Argentina es primero la fusión y la finalización de la ruptura entre política y economía y segundo la recuperación de la intervención pública y la decisión de las autoridades selectas por el pueblo de cuál es la política económica que se lleva a cabo en este sentido hay presiones devaluatorias que no es solamente el mercado ilegal sino que tiene que ver con el paseo permanente de funcionarios por los medios de comunicación pidiendo devaluaciones anunciando cataclismos etc que tiene que ver con la idea volver a instalar la disputa de que determinadas ejes centrales de la construcción de la política económica no son patrimonio de determinación por parte del poder político elegido por la ciudad de la ciudadanía sino por parte del poder concentrado que se expresa en los mercados y este ha sido el debate durante todo durante todo el debate la discusión durante todo este periodo que hemos vivido ha sido justamente restaurar la idea de que la ciudadanía puede avanzar en autogobernarse determinando cuáles son las políticas que lleva a cabo y el tipo de cambio es un elemento esencial de la política cambiaria y la política es un elemento esencial de la política económica de manera que en estos intentos en este instinto de obligar de llevar de presionar al gobierno para establecer un tipo de cambio que suponen ellos o que quieren imponer ellos y cuando me refiero a ellos ahora voy a decir dos minutos que son ellos de llevar al gobierno a una devaluación de la moneda articula con la idea de que un gobierno no puede sostener las determinaciones de cuál es su política económica y con lo que hay que confrontar porque aquí hay una puja política en la cual el proyecto tiene que afirmar la idea de que la vocación ciudadana la decisión ciudadana es la que determina las autoridades que definen cuál es la política económica que se debe llevar a cabo no son las que tienen que tomar en cuenta las señales del mercado justamente son las que tienen que tomar en cuenta el voto popular y la decisión por un determinado proyecto que se está llevando a cabo en ese sentido el mismo gobierno de la de la ciudad los que integran el mismo gobierno de la ciudad de Buenos Aires son los que dijeron de que si ellos fueran gobierno devaluarían un 40% días posteriores a la represión en el Borda o sea en la misma lógica de desarticulación de la política gubernamental aparecen intentando no formular un programa de gobierno sino sumándose las presiones en términos de que no son el voto de la ciudadanía las que definen las lógicas centrales de la política sino que es el poder concentrado son los fuertes no es la lógica de la justicia sino que es la lógica del poder de unos pocos no es casualidad que estas estas lógicas que adoptó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en lógicas concretas o en declaraciones de funcionarios que le pertenecen respecto de la política de la política de la política económica y y el ¿quiénes son estos que tienen la devaluación? ¿cómo el diario que hoy expresa que siempre expresó a la derecha argentina pero hoy está tirando todas las hipótesis etc. no publicar en la primera plana uno al lado la cotización del dólar del dólar que está definido que tiene que ver con las grandes operaciones que se hacen por las importaciones y desimportaciones en la argentina y al lado promover la cotización del dólar porque es el mismo diario que luchó denodadamente contra las retenciones es el mismo diario que luchó denodadamente contra la reforma del poder judicial es el diario es el diario que se manifiesta permanentemente preocupado por las lógicas de la integración continental que se está promoviendo desde la desde el gobierno desde nuestro proyecto lo que sí me parece es que hay que tomar como lección de toda esta cuestión es que toda esta cuestión debe ser se resuelve en el marco de la política se resuelve en el marco de la política y por lo tanto tomando algunos datos que no hay que dejar de algunas bases que no hay que dejar de mencionar como que la Argentina hoy tiene un tamaño de su economía que es el doble de cuando empezó este proyecto es el doble el producto bruto que tiene un nivel importante de reservas que tiene una cuenta corriente de balance de pagos que es superhabitaria y que tiene un balance comercial que es un balance comercial positivo el año pasado que son los elementos centrales porque si uno está fuerte en el sector externo de la economía y tiene la capacidad de fuego como para poder sostener su nivel de actividad las otras cuestiones que se esgrimen como cosas de dimensión importante que tienen que ver con cuestiones si mayor o menor gasto público o lo que se maneja en nuestra moneda lo que se maneja en nuestra moneda tenemos el poder nosotros para definir las políticas y tenemos desde el poder público la posibilidad de hacer lo que tengamos que hacer lo importante en las economías que no emiten divisas es tener un sector externo sólido y Argentina tiene un sector externo sólido cuenta corriente equilibrado durante el pago superhabit comercial nivel de reservas de reservas importantes desde la economía y con un tamaño de la economía que es el doble del inicio del proyecto y que a su vez tiene ha desarrollado un proyecto de inclusión importante ahora bien están operando en términos de envenilar las condiciones de desarrollo del proyecto porque a pesar que están estos números también en Argentina operan grupos concentrados de la economía un proyecto adverso al proyecto que se está desarrollando que es un proyecto que pretende volver al proyecto desindustrializador que se base únicamente en el sector agropecuario y la industria que sea un país para menos con un proyecto que redistribuya regresivamente el ingreso eso es una devaluación es una medida que tiene como eje y consecuencia fundamental inmediata caídas del nivel de actividad económica y redistribución regresiva del ingreso y recuperación entonces de las lógicas mercantiles en términos de superlación de fuerzas con el poder ciudadano por eso impulsan la devaluación como parte de una política que tiende a quebrar el proyecto no se trata de una medida económica se trata de un intento político por quebrar el proyecto frente a esto hay desde el punto de vista económico solidez pero aparte es muy importante y en esto subrayo lo que dijo Carlos Girotti ampliar fortalecer la organización política la institucionalización del proyecto la articulación de los movimientos sociales el fortalecimiento y el aumento al nivel de la actividad de los trabajadores y de todos y de los ámbitos de asociación de las pymes porque ahí va a estar la fortaleza para dar la disputa donde hay que darla que es en el ámbito de la política con una alianza amplia de carácter ciudadano donde intervenga la política donde intervengan los distintos papeles sociales de la mayoría del pueblo que es la mayoría que está interesada objetivamente y también desde el punto de vista de la 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 continuidad y del proyecto que hoy este estamos 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 llevando a cabo proyecto que está articulado también en una realidad latinoamericana y frente a la cual la derecha argentina no actúa sola sino que hay derechas en latinoamérica articuladas y una nueva actividad del imperio que intenta desarticular esta nueva latinoamérica que se viene construyendo desde que Hugo Chávez en la década del 90 que hiciera lo que había era fundamental y después se dirigían a los otros llegados a latinoamérica gracias gracias chau chau